Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de Like Priscila. El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje de bronzers en invierno. Me gustó proponer este tipo de maquillaje ahora que ya empieza el invierno, puesto que nos vemos un poquito más pálidos y los colores que usamos son más invernales. Entonces quise proponer un maquillaje rico en tonos bronceados, dorados y me basé también en un maquillaje por ahí que me regalaron los de la marca Guerlain. Es este de aquí, color terracota. Entonces me quedó bronceada la piel, me gustó y bueno, pues lo apliqué como base y como quiera en mi blog, en la parte de abajo viene en la liga. Pueden checar todos los productos que utilicé para recrear este maquillaje, pero ya no les platico más. Si les interesa ver cómo hago este look, quédate conmigo. Bueno y vamos a comenzar. Voy a aplicar el de Urban Decay, es un prime y lo voy a difuminar con mi dedo índice. Ya había perfilado mi ceja, ahora voy a aplicar un corrector en crema y con ayuda de una brocha planita, voy a definir un poco más la ceja para que se vea más delineada y más definida. Voy a aplicar una sombra base, la Vanilla de MAC, es este de aquí, es beige, clara, y voy a aplicarlo en todo el párpado. Enseguida voy a utilizar esta sombra para la cuenca del ojo, este es de MAC, y bueno, creo que era una edición especial, voy a utilizar este tono. Pueden utilizar un beige, cualquiera que tengan, clarito, y lo vamos a aplicar en esta parte de aquí de la cuenca. Estoy utilizando la brocha 217 para hacer este efecto. Aquí en los finales vamos a hacer como una colita hacia afuera y lo vamos a llevar hacia arriba en diagonal. Y esto va a hacer que nuestro ojo se vea más abierto y más grande. Yo ya había hecho mis correcciones de nariz, pero voy a aprovechar para aplicar este mismo color cerquita de aquí de la nariz y lo más delgadito que se pueda para que se vea más definida la nariz. Y lo entremetes aquí en el ojo. Y ya que estamos con los correctores, ahora voy a aprovechar para aplicar este lápiz blanco, puede ser satinado, puede ser mate, también tengo este, que es más frost. Déjenme ver si pinta, si pinta. Vamos a delinear nada más el piquito de los labios. De esta forma. Voy a aplicar ahora con este, a ver cuál me gusta más. Y este es con el fin de hacer unos labios más carnosos y más definidos. Y voy a aprovechar que hice la iluminación de labios para hacer los labios. Voy a utilizar este labial, es de Gareline. Y se ve muy natural el tono con algo de brillo. Y me encantó para este look. Y bueno, para este look quiero dar un poquito de brillo en la parte de en medio del párpado. Voy a utilizar un eyeshadow en líquido. Este, pueden utilizar una sombra en crema o un lápiz. Y chequen este, los destellos brillosos. Solamente lo voy a aplicar en la parte de en medio y luego lo voy a difuminar. Para después sellar con una sombra. Voy a aplicar un poco en el lagrimal también. Para dar luz. Y en la parte de abajo voy a aplicar esta sombra de Colourpop. Se llama Candyman. Y estas sombras son un poquito cremosas, aunque son en polvo. Y con ayuda de una brocha tipo lápiz, voy a aplicar el color abajo de la línea de mi ojo. Ahora voy a sellar con el Retrospective. Este es de MAC. Y es como una sombra blanca nacarada. Este, con destellos como color perla. Y lo voy a aplicar aquí en la parte de en medio de mi ojo. Nada más para sellar y también para no opacar ese tono. Voy a aplicar ahora el tono Soba. Es este de aquí. Y es de MAC. Y es como un tono beige. Con algo de destellos, pero muy muy sutiles. No es totalmente mate. Y lo voy a aplicar aquí en la parte de afuera de mi ojo. Extendiéndolo hacia afuera. Ahora voy a delinear la parte interna del ojo. Y voy a utilizar este crayón. Es de Chanel. Y el tono, como quiera, todos los tonos los voy a apuntar en mi blog para que los chequen. Y voy a delinear la parte interna del ojo. Y voy a delinear la parte interna del ojo. Y voy a delinear un poquito también los extremos. Hacia afuera. Con este mismo tono que es una buena alternativa a no usar el negro. Porque bueno, no lo quiero hacer tan oscuro. Y luego ya lo estoy difuminando un poquito hacia los lados. Ya no tengo que aplicar pestañas postizas porque ya tengo estas pestañas que se aplican semi-permanentes. Es extensión de pestaña. Entonces voy a aplicar nada más de este mismo tono un poquito en la parte de aquí arriba para subir y alargar el ojo. Y luego lo voy a difuminar. Y por último voy a aplicar rimel en la parte de abajo. Para que se noten las pestañas. Y bueno, este es el look terminado. Espero que te haya gustado. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y bueno, Pinterest. Por ahí estoy dejando todas las ligas en mis redes sociales para poder estar en contacto. Muchísimas gracias por verme. Y yo te veo muy pronto en otro tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!